¡Hola! Bienvenidos otra vez a otro video. Espero que este les guste mucho. Si quieren decorar algo, alguna parte de su cuarto, esta es muy buena idea porque no tienen que salir a comprar los materiales, sino todo lo van a encontrar en su casa e incluso en su cuarto y ya no tienen que preocuparse. Por ir a comprar que esto, que lo otro. Pueden hacer los modelos que ustedes quieran, le pueden poner los colores que ustedes quieran. Vamos a pintarlo todo de blanco. Y ya que está, lo dejamos secar. Se saca como en unos 10 minutos. Vamos a recortar cinta micropor a 3 centímetros. Después los vamos a ir pegando entre sí para que queden de esta forma. Lo pegamos en las meras orillas. Para que vaya creando la forma de zig zag. Le quitamos un poco los pegotes que tiene. Y lo vamos a ir pegando en toda la tapa. Lo pegamos bien en las puntas para que no traspase la pintura. Vamos a empezar a pintar de negro. Tomamos pintura acrílica. Y comenzamos a pintar. Y comenzamos a pintar. Y ya que terminamos, le vamos a dar otra mano de pintura para que quede bien bonito el color. Ya que le quitamos la cinta micropor, vamos a ponerle brillo. Este es brillo de las uñas, entonces es muy fácil de encontrar. Y se lo vamos a poner por todo. Lo vamos a barnizar bien para que quede protegida la pintura y quede más brilloso. ¿Vean la diferencia? Se ve súper padre. Ya que está seco, lo único que resta por hacer es ponerlo. Ponerle los tornillos. Y ya que está seco. Y cuando ya está de esta forma, los tornillos los vamos a pintar con barniz. Por ejemplo, si el tornillo quedó en la parte blanca, lo pintamos con barniz blanco. Y si quedó en la parte negra, como aquí, lo pintamos con barniz negro. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho. Aquí quedó. A mí me encantó. Lo puse en todas las conexiones que tengo en mi cuarto, que son cuatro. En la cajita de información les dejo mi página de Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi Tumblr y todas las redes sociales. Aquí abajo se las dejo para que estemos más en contacto y me digan qué les ha parecido. También de este lado se pueden suscribir y pueden comentar, pueden sugerir qué videos quieren ver. Si les gustó este video. Todo lo que ustedes quieran, aquí abajo en los comentarios me lo pueden dejar. Espero que les haya gustado mucho esta idea y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!